¡Luchare! Pues siempre le he dicho, aquí no me importa ganar o perder ¡Luchare! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Aquí es que las máscaras se quedan para esta gente aunque no se acuerde que nosotros somos de la barriga y estupendos y no se obligan! ¡Aquí es que arriba la pandemia, papá!